Hace rato por la mañana recibí un correo. Bueno, recibimos todos los que estamos en Tchable como instructor, los que estamos como instructores en Tchable, recibimos un correo en el cual se los comunicaba que acababan de ser comprados. Vamos, en estos días hubo esas negociaciones y fueron comprados por Hotmart. Tchable, ya es un hecho, es parte de Hotmart. ¿Qué pasa con ello? Pues no sabemos, aún no sabemos, aunque en el correo nos mencionaban que no va a existir ningún cambio, que simplemente pues es una compra, una compra corporativa como las que ya estamos acostumbrados. Varios, sigue todo igual, sigue las mismas personas, los mismos administradores, sigue todo igual, simplemente ya son parte de algo mayor. Es interesante por donde lo veas. Hotmart ha crecido bastante y aunque no me he animado en todo este tiempo a entrar a Hotmart por una de ellas, la política que tiene que no puedo tener cursos en Hotmart y en otras plataformas, pero vamos, no he entrado en ella, pero es interesante como ha estado creciendo bastante esta plataforma y lo que nos está brindando a todos los creadores de contenido. Te he estado mencionando en otros videos que va a entrar ahí, que va a poner un curso, pero vamos, he estado pensándolo y no se ha realizado. Ahora, de alguna forma, pues bueno, ya somos parte de Hotmart, los que estamos como instructores en Tchable. Realmente espero, te voy a ser franco, espero que no cambie mucho. Por supuesto, también estoy a favor del cambio y sé que todo está cambiando y estas plataformas, aunque te daban un poco más de libertad, siguen siendo no tuyas o tú no eres el dueño de estas plataformas y por tanto, pues siempre vas a estar jugando, trabajando, jugando en el sentido literal, en el sentido figurado, perdón, sentido figurado. Pero vamos, siempre vas a estar jugando con sus reglas, eso me refiero, siempre vas a estar jugando con sus reglas y, pues bueno, debes atenerte a ellas. Ya es un hecho, ya es parte de Hotmart, una empresa de Brasil que está creciendo bastante y simplemente vamos a esperar a ver qué sucede en los posteriores meses. Que ojalá no sea un cambio muy grande y no nos afecte a todos los creadores de contenido, a todos los creadores digitales. Como siempre, vamos, te agradezco que me estés preguntando sobre The Chable, por eso quise hacerte este video, como siempre te estaré haciendo videos sobre The Chable, qué es lo que está pasando realmente, como lo estoy viendo, si hay algunos cambios, qué está pasando. Ya te iré haciendo otros videos sobre The Chable, pero te quería compartir esta noticia con la que, pues despertamos bastantes y no ha existido todavía este revuelo, no debería incluso, porque, pues al parecer no es un cambio significativo, no estamos con otras políticas contrarias a las que veníamos manejando, así que todo, todo tranquilo, todo muy normal, pero vamos a esperar qué es lo que pasa, qué va a pasar para todos los que estamos ya creando contenido en The Chable. Y vamos, y si no lo has hecho, pues hasta ahora no ha cambiado nada, te invito a que lo hagas, es una herramienta muy útil y vamos a ver, y si no, siempre habrá opciones, siempre habrán opciones. ¿Qué opinas de esta venta? ¿Qué opinas? ¿Por qué se hizo? Además, yo me sigo preguntando muchas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la venta? ¿Por qué la compra? Dime en los comentarios, déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas, si tú ya estás en The Chable, si estás en Hotmart, si estás también vendiendo cursos de Hotmart, en fin. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte a este, tu canal, donde vas a tener más y más comentarios, te iba a decir, no, más y más estrategias para vivir de Internet y más y más opciones para que te conviertas en un creador digital. Suscríbete y además no olvides visitar Sintrabajar.com donde vas a encontrar muchos recursos, entre ellos libros, mis cursos para que vivas de Internet. ¿Qué opinas sobre ese tema? Déjame en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.